A pesar de muchas dificultades que han habido tanto en Bolivia como los ciudadanos extranjeros que teníamos que votar en el resto de los países, se llevó a cabo las elecciones. Unas elecciones muy distintas, unas elecciones en las cuales teníamos que cumplir ciertos roles o ciertas exigencias del Estado argentino en este caso, a consecuencia de la pandemia, cumplir un protocolo a la hora de salir de casa hasta llegar al lugar de votación, en este caso nosotros a lo que es la escuela de Pinamar donde estuvimos situados o elegido el lugar para el día de las elecciones. A consecuencia de esto yo creo que fue positivo y favorable las elecciones a nivel general y positivo en el sentido de que la agrupación que muchos hermanos bolivianos querían que gane las elecciones creo que se llevó a cabo. El movimiento al socialismo en toda la Argentina ganó las elecciones con un 77, 80%, eso se está estimando, y aquí en la escuela de Pinamar donde votamos nosotros, los 1.500 votantes fueron a votar el 60% y de esos 60% el MAS pudo sacar el 93%, son los medios que estamos evaluando y yo creo que es positivo y favorable y seguramente muchos medios ya lo están plasmando, en Bolivia está entre los 52, 53% hasta el momento, seguramente el miércoles dará el resultado general o el resultado total la corte electoral de Bolivia. Faltando dos días para las elecciones o tres si no me equivoco, cambiaron de recintos de votación, de lugares, o sea hubo un manoteo ahí intermedio porque sabían que el actual gobierno en Bolivia, el gobierno golpista, el gobierno nefasto, es que no querían que en la Argentina más propiamente los bolivianos no voten porque sabían que el movimiento al socialismo iba a sacar un buen porcentaje. Todos los medios de acá estuvimos esperando a las 9 de la noche hora Bolivia de que saquen el resultado, lo cual no lograron sacar y tuvimos que esperar hasta la 1 de la mañana o 12 de Bolivia que recién pudieron haber sacado el resultado, que legalmente a las 9 de la noche hora de Bolivia tendrían que haber sacado el primer resultado, pero no fue así.